Seguimos en esta mesa de este viernes 1 de diciembre de 2017 con Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema que tenemos planteado para hoy. Lamentablemente no cuidan el trabajo de los artistas. Tendremos que empezar a usar cámaras y aplicar la ley de faltas para evitar esto. Eso fue lo que tuiteó, indignado el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, luego de que grafiteros arruinaran el trabajo realizado por artistas callejeros en cortinas metálicas de la avenida 18 de Julio, apenas 10 días después de inaugurados. El alcalde del municipio B, Carlos Varela, se sumó a los dichos del intendente. Afirmó, sin dudas, necesitamos avanzar hacia un cambio cultural y también avanzar hacia mayores controles y sanción. Eso también lo escribió indignado en la red social. Mientras tanto, el Grupo Centro, que es el tercer agente que promovió esta movida junto a la Intendencia y el municipio B, anunció que presentará una denuncia penal. La iniciativa artística, denominada Galería de Arte a Cielo Abierto, fue pensada, recordemos, para que la población valore y cuide más el espacio urbano y para contribuir a combatir el vandalismo que tiene esa avenida y revitalizar la zona. Así lo anunciaban y lo promovían quienes llevaron adelante esta movida. La mayoría de las cortinas metálicas tenían ahora escrita la palabra Arte sobre las ilustraciones originales, mientras que en otras se podría leer Muerte al Patriarcado o Artas. Estas inscripciones fueron realizadas luego de la marcha del pasado sábado, realizado por Movimientos Feministas, tras el asesinato de la niña Brisa González. Bueno, ¿cómo se frenan estos actos de vandalismo? ¿Todo debe ser vigilado por las cámaras de seguridad? ¿Qué análisis hicieron de lo que pasó? Yo creo que hay varias cosas allí que se superponen. El movimiento de los grafiteros como movimiento artístico apela a lo clandestino y al valor de lo efímero. O sea, es una especie de competencia en la que lo efímero es parte del juego. Y ellos lo saben. Si dura más, bueno, es un triunfo más. Y si no, si se dura dos horas, bueno, son dos horas. Es una cosa que recorre todo el arte contemporáneo. Por eso la instalación se ha impuesto en un número importante por encima de aquella idea de que hay que colgar una cosa inmaculada en una pared y que representa un momento único y una especie de revelación de sentido y de revelación divina. Ese concepto de arte estático ha sido sustituido por el otro, ¿no? La composición, el movimiento y la participación del que mira, incluso una participación activa. Entonces, el movimiento artístico de los grafitis se alimenta de eso. En muchas ciudades del mundo lo que hacen es destinarles espacios, espacios que son respetados como tal, lo cual implica que ellos respetan otros. Eso es una cosa. La otra es el vandalismo, puro y duro. Es escribir una preciosa pared de finos mármoles para decir, María, te amo, caramba, no le podía mandar un mensaje de texto, ¿no? O cosas peores, o insultos, o aguante carbonero, o lo que venga. Una paloma. Yo qué sé, una paloma. Entonces, ahí hay otro, ¿no? De esos grafitis algunos han tenido como una especie de respaldo popular. ¿Recuerdan uno que cuando se borró lo volvieron a pintar? Porque era como muy emblemático y estaba ahí desde hacía varios años, ¿no? Pero en general lo que son es una manifestación múltiple de indignación, de enojo, de grados distintos de fe partidaria. Y un tercer factor es el fenómeno aquel de las ventanas rotas. Cuando tú ves que todo está sucio y todo está degradado, no respetas nada. Entonces, empezás a acostumbrarte. En esta ciudad hay una superposición de las tres cosas. La Intendencia tuvo una iniciativa que me parece maravillosa, pero bueno, las otras patas no estaban todas a tono con. Y el momento y la decisión precisaba de otras cosas. Evidentemente no estamos educados para contemplar esa forma de arte tan efímera que cuando se levanta la cortina desaparece. Esa idea muy linda de una galería nocturna o de horas muy tempranas en la mañana. No estamos pronto para eso. No hemos castigado jamás algo que sin duda lesiona el derecho de todos los demás. Del señor que pintó su muro y de la gente que quiere transitar por una ciudad limpia y que no puede hacerlo. Capaz que ahora es un punto, digo, a raíz de la denuncia, por ejemplo, que va a presentar el Grupo Centro, capaz que es un quiebre en ese sentido. Ojalá y que vaya acompañado por la idea de que uno tiene una obligación y un derecho a su vez a transitar por una vereda que no esté rota, a sacar el yuyo de la vereda que le corresponde, a tratar de hermosear lo que se pueda hermosear independientemente de los recursos económicos que se tenga, porque a veces la cal blanca es bastante barata y se puede apelar. Yo qué sé, hay tanta cosa que habría que corregir y educar. Yo creo que es un problema múltiple. No sé cómo lo abordarán, pero no con una medida. Tiene que ser una batería de cosas. Digamos que hasta ahora venía dando cierto resultado, ¿no? Cuando la intendencia en algunos casos, o vecinos directamente que tenían su fachada grafiteada habitualmente, han optado por hacer murales de arte, bueno, en general en muchos casos se había respetado. Eso había pasado. O sea, o por lo menos habían sido menos vandalizados que en otras situaciones. Ahora, esto duró nada. Tres días. Tres días. Sí, creo que ni eso. La primera grafiteada que fue borrada enseguida fue mucho antes incluso. Los muros siempre han sido territorio de combate en Montevideo. Antes de que llegaran los grafiteros, el espacio para pegar los murales, cuando no disponían de prensa, se ponían las consignas, se ponían pensamientos, se ponía humor. Recuerdo en el buceo una frase que habían puesto, volveré y seré sillones, Luis XIV. Y siempre se prestó para el ingenio, inclusive frases relacionadas con un desaparecido, ahí en la calle Boulevard España, que lo habían pintado. Ese es el que decía Ana, ¿no? Ánimo, compañeros. Que la vida puede más. Que la vida puede más, sí. Lo recuperamos. Y bueno, se ha dado entre Nacional y Peñarol, que terminaron hasta los balas, por conseguir un espacio donde tachar un escudo y colocar el otro. El tema de los grafitis se inscribe en esto, lo que decía Ana es tal cual, se hace para el tiempo que dure. Al mismo tiempo, hay tendencias que combaten a partir del muro, no solamente, con esas pintadas y con esas frases que tú citaste, cuando no son esas, son otras, y bueno, tienen así su modo de expresarse. Están vulnerando el derecho de otros movimientos que quieren, de alguna manera, embellecer los portones que están grises en Ciudad Vieja y que tengan otro atractivo. Y creo que estamos frente a un viejo combate y bueno, esperemos que se pueda, que pueda ganar la sensatez y se pueda pintar y respetar lo que pinta el otro y respetar las fachadas que no corresponden. Gonzalo. Bueno, yo me identifico, te diría, 100% con lo que dijo Ana. A mí de 50 grafitis que hay me gusta uno, los otros 49 me parece que son un enchastre, nada más, un abuso. Ahora, opinando esto, yo debo decir que esta ciudad que yo quiero mucho, ha tenido un grado de deterioro tan brutal en mi vida. Es decir, lo que era Ciudad Vieja, lo que era 18 Julio, lo que era El Cordón, lo que era Positos y cómo se ha hecho todo lo posible. Y no por grafiteros, por los mejores arquitectos e ingenieros que pudo producir este país. Han destrozado esta ciudad, le han faltado el respeto a las cosas más, incluso a la vista al mar, a todo le han faltado, al sol en la playa. Han destrozado esta ciudad de tal manera que tiene razón Ana cuando dice, bueno, sí, grafiti, eso, pero es un agote en el océano esto. Aquí es mucho más grave que los grafiteros el problema de deterioro que tiene el Uruguay. Y no es un problema de la administración del Frente Amplio, sigo así desde siempre, durante el curso de toda mi vida. Yo no he visto esta ciudad progresar, la he visto deteriorarse prácticamente en todos los barrios en que más o menos le digo, conozco. Así que eso me parece que, yo estoy, los grafitis me dan más fastidio que otra cosa, pero no creo que se le pueda echar demasiado la culpa. Y tampoco me gustaría terminar con una ciudad en que vos no podés ni moverte, el que está todo el mundo filmándote y sabiendo lo que haces, y eso me parece que me fastidia un poco. Ahora, con respecto a las protestas, yo creo que son válidas cuando tú no tenés, como en las dictaduras, o como en el famoso, en el siglo XVI en Roma, la gente quería protestar contra los pontífices y los cardenales, entonces iban y colgaban sus protestas en el pascuino. El pascuino, de ahí sale el nombre, el pasquín, los diarios, ellos colgaban, escribían una hoja de papel y se la ponían en la estatua del pascuino. ¿Por qué? Porque no había, evidentemente, otras posibilidades de expresarse. Yo creo que hoy día, en la sociedad de hoy, hay miles de formas de expresarse que son respetuosas y que podrían perfectamente ser respetuosas de los espacios públicos que tenemos que compartir todos. Así que a mí estas cosas me dan, me da mucho, me da fastidio esto, la gente que hace un puente que acaba de inaugurarse, al ratito ya está todo pintarrejeado, me da fastidio. El político es una vergüenza. Una vergüenza, pero tampoco le podemos echar la culpa a todos, porque acá, lamentablemente, nosotros las cosas lindas que tenemos, y esta ciudad tenía tantas, sigue teniendo algunas, las estropeamos, las estropeamos desde la propia autoridad, las estropeamos. Leo algunos de los mensajes antes de darle la palabra a Juana. A ver, Sergio plantea, los muros fueron siempre una vidriera de la izquierda. La tapa del gas, ya me cansé de limpiarla, la dejé directamente grafiteada. Y dice, bueno, de los hechos, sin maldad ni ideología, el que me ha parecido muy oportuno, de los grafitis se refiere, está en Ejauri y Boulevard España. La vida pasa, el 76 no. Había otro, ¿no? En Carrasco también. El 104 pasa. Juan, dale. Bueno, yo creo que acá hay muchas cosas, hay muchos problemas, pero no me quiero referir a uno muy particular, que es el conflicto entre el arte popular y el arte académico oculto. Es decir, ese es un conflicto que existe. El grafitero pretende ser una expresión de arte popular, y si se quiere lo que se hizo en el 18 de julio pretendía ser una especie de arte académico. La arquitectura es arte académico y el que grafitea el edificio, un edificio hermoso, es arte popular. Bueno, yo siempre he sido partidario del arte académico y he sido contrario al arte popular. Es decir, lo que yo he dicho de una y otra manera. El arte popular en la música, en el teatro, en la pintura, en todo. Es decir, yo creo en el arte, en el otro. Bueno, y creo que esto se mezcla con ese fenómeno que decía Gonzalo, que es la pérdida de la cultura como un valor. Es decir, el desprecio por la cultura. Entonces, eso es lo que se hace que todo sea posible. Que todo sea posible. Inclusive, a mí los grafites que más me molestan, aparte de esos tontos, de esos tontos que podrían ser un mensaje de texto ahora y que son los que además son un plagio. Es decir, hay uno muy famoso que decía algo así como Jesús se murió, o Einstein se murió, Jesús se fue al cielo y a mí me duele la cabeza. Como que ya no hay más pensamiento. Eso es un plagio, ¿no? Es un plagio a una frase atribuida a un filósofo bastante importante del siglo XX que lo dijo en broma. Entonces, yo creo que, en definitiva, hay que tomar alguna medida. Pero que la medida, de fondo, es restaurar la cultura como un valor. ¿Con medida en el fondo? A ver. Sí, no. Juan, vos decís que yo no... Yo estoy a favor del arte culto y del arte popular, de los dos. Y me parece que uno no invalida al otro. La diferencia que yo tengo contigo es que para mí estos grafitis no son arte popular. Y creo que, bueno, en el arte, como en todos los quehaceres de la vida, hay elitismos. Yo no conozco ninguna actividad humana en la cual no haya élites. Las hay en todos lados. Las hay en el fútbol también. En todo. En cualquier actividad humana que tú tomes, se crean élites. Y a las élites les gusta estar entre ellas. Eso no invalida que quienes no llegan a ese nivel de sofisticación no sea legítimo. Por ejemplo, es decir, si a mí me pusieran a jugar al fútbol entre Messi y Luis Suárez, haría un papelón espantoso. Eso no quiere decir que jugando al fútbol en punta carreta no sea absolutamente legítimo. Yo tengo todo el derecho a hacerlo. Es decir, el hecho de que hay cosas más sofisticadas que otras no invalidan el arte que es más sencillo, digamos, que no tiene tal grado de sofisticación. En eso yo tengo una visión. No sé si es la forma en que lo dijiste o si tenemos una discrepancia o no. Pero yo no invalido. Lo que pasa es que la diferencia básica que yo tengo contigo es que para mí el graffiti no es arte popular. Pero ellos pretenden ser que lo sea, ¿no? Bueno, por lo menos la mayor parte, como dije, a mí algunos me gustan, pero es un porcentaje muy mínimo. ¿Estás de acuerdo, Boruto? Sí, pienso que es una falsa oposición un arte y el otro arte. Además, el popular le dicen arte en un sentido de que simplemente están practicando una creación. De pronto surge ahí alguien talentoso tocando el violín en la Plaza Independencia. Pero lo que sí hay que reivindicar el derecho y las ganas que tiene la gente de expresar lo que siente, lo que piensa, los colores que ve, desarrollando una técnica que se está desarrollando en todos los barrios, en todos los locales, lo mismo que el canto. Es decir, las murgas de tercera edad o las murgas de jóvenes no aspiran llegar a hacer un coro como para competir en la Capilla Sistina. Pero sí aspiran a expresar su canto, su voz, como estos muchachos, sus colores en una movida organizada porque además fueron seleccionados, muchos se presentaron. Yo creo que eso hay que reivindicarlo. Y lo otro, creo, el estar pintarrajeando, poner una consigna por encima de un trabajo que hizo otra gente revela simplemente una estrechez de miras de quién lo hace porque piensa que el mundo comienza y se termina en su pensamiento, en su consigna, en su demanda y entonces le camina a los demás y estropea el esfuerzo, las ganas y el entusiasmo que se desarrolla a nivel muy amplio y que no aspira a exponer en el salón nacional. Vamos a dejar fuera los partidos políticos también, porque son los que más se usan. Me lo apareció. Ahora viene. Perdón, con excepción del Partido Independiente. Paso a la vista. Son los que más se ensucian. En este país... Los partidos políticos. Claro, pero en este país además enfermizamente politizado como somos, cuando llegan las elecciones por favor no queda nada en pie. Recuerden que hubo hasta una campaña por favor, porque los árboles estaban siendo torturados con el montón de clavos y de pancartas que les colgaban a todos. Y las pintadas tricolores. Y las pintadas tricolores. Además con los colores nacionales. Yo no voy a... Me parece que la discusión a propósito del papel de la cultura popular y los vasos comunicantes entre todas las manifestaciones de cultura se dio ampliamente a partir de la década de 60 precisamente con los llamados estudios culturales. Y el valor de la cultura popular quedó claro a partir de allí. Así que eso, en ese punto, me desmarco de Juan. Lo que creo que el valor de la cultura popular no tiene que invadir el criterio urbanístico de convivencia que toda ciudad debe defender. Y yo creo que nosotros estamos ampliamente golpeados por ese lado. La urbanidad se ha ido al garete, ¿no? Estamos perdidos desde ese punto de vista. Es una ciudad sucia y fea. Gracias. Gracias.